Nuestra tarea es hacer grandes cosas de cosas hermosas. Todos somos diferentes. Y usamos diferentes tecnologías de perfección. Estamos buscando nuevas combinaciones. Independientemente de las fronteras. En la controversia de nuestras individualidades. Se abren las vías para lograr resultados especiales. Sentimos. Entendemos e interpretamos este mundo de modo distinto. Creamos una nueva armonía asombrosa. En la que cada uno encontrará valor para sí mismo. La nueva Sinfonía de Kazajstán es un arte de las tecnologías. Más información www.ag investigation.org Más información www.ag